Mario, ya sabemos lo que este torneo nos brinda siempre, la posibilidad de las grandes sorpresas, la posibilidad de ver equipos chicos generando grandes titulares de prensa. La FA Cup tiene ese sabor especial. Sí, tiene ese sabor especial porque son equipos que van al frente, no les importa, el contrario, practican su juego y lo quieren poner al servicio del ganar. Propuesta de buen fútbol, espero que hayan terminado con la tarea y no tengan nada pendiente. Hoy juega el Chelsea y América. Ahí lo tenemos, muchas miradas puestas en este jugador, puede ser una de las grandes figuras del partido. Otro doblete en el partido anterior, ¿cómo no va a ser clave en este partido? ¡Estos son los jugadores que defienden la camiseta del Chelsea! Tenemos la formación y como dicen, del dicho al hecho, hay mucho trecho, como en la formación también de la pizarra. Al juego hay que pasar por los jugadores. Cinco en el fondo, defienden mucho, no creo. Habrá que ilusionarnos con la posibilidad o el permiso del técnico de invitarlos a ir más al ataque. ¡Es con estos jugadores con los que salta el terreno de juego el América! Una de las historias que tiene por contar este partido es el encuentro de un jugador con sus excompañeros. A veces esto te pasa una mala jugada, porque vos querés hacer las cosas lo mejor posible y te sale todo al revés. Creció con otra ambición, Mario, pero de a poco fue cambiando la historia y ahora este escenario, Stanford Bridge, ya reclama triunfos cada temporada. Y la historia se escribe día a día y yo creo que a medida de que este equipo siga trayendo figuras, la historia la van a escribir, pero con triunfos. ¡Epa! 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 ¡Esta es buena! ¡Qué bien que tocó la pelota! ¡Buen disparo! ¡Tengo en el polo! ¡Excelente el defensa! ¡Parecido como salvador en el fondo! ¡La pelota que abandona el campo! ¡Y hay tiro de esquina! ¡Buen disparo! ¡Está! ¡Buen disparo! ¡Buen disparo! ¡Buen disparo! ¡Le pica de cabeza! ¡Esta pelota entraba el arquero! ¡Estado gigantico! ¡Buen disparo! ¡Buen disparo! ¡Buen disparo! ¡Buen disparo! se están adueñando de la redonda Rodríguez quieren abrir esa defensa que buen juego de tuque y tuque aquí puede haber una oportunidad se entra y se genera una oportunidad bien parado, enorme anticipación había hecho lo más complicado quedar de cara al arco Mario y la herra si, fíjate que tampoco son muchas las oportunidades que está teniendo y sin embargo cuando tiene una muy clara se le cerraron las ventanas se van acercando se van acercando, viene una oportunidad clara Rodríguez en el toquetío de pelota quieren abrir espacio y el árbitro que dice siga, siga buena pelota larga para afuera y va moviendo la pelota de un lado a otro pacientemente no me han perdido la pelota mamita se acerca zona de ataque le saca la pelota que sigue libre y su estiro de esquina la pelota pegada en uno de los del fondo otra vez más la repe de lo que fue un casi gol y se fue nomás por arriba el travesaño una distancia tan corta no sé por qué le pega tan fuerte la levanta bien de cabeza es un lince enorme la tapada se viene un lateral Rodríguez quizá por acá encuentra la oportunidad se lo están prestando el balón que cambia de dueño la pelota que se escapa por el costado y saca de manos Víctor Moses se acerca y crea peligro le pega el arquero y una actuación brillante ya tienen la jugada preparada tiro de esquina desperdiciado para romper gol el gol que les da la ventaja en el partido con elegancia Mario pero para la elegancia también hay inteligencia y hay que tener la cabeza muy fría espera hasta el último segundo y la coloca donde él quiere el partido que recibe su primer gol estamos uno a cero David Luiz pegadito por la banda la mandó con Chamfle un regalito para la defensa quieren abrir esa defensa que buen juego de tuque y tuque está para pegarle muy buena tapada de este giro balón afuera es tiro de esquina ha conseguido despejar la pelota Rodríguez entra el jugador y quizás tenga una vino y le dio un zapatoso y se metió por ahí y así le pega la pelota había hecho lo más complicado que dar de cara al arco Mario y la herra si fíjate que tampoco son muchas las oportunidades que está teniendo y sin embargo cuando tiene una muy clara se le cerraron las ventanas han sido pacientes y juegan y juegan y juegan esperando el espacio bueno la entrada la pelota sigue suelta aquí puede haber una oportunidad levantan el cartel que anuncia que hay tres minutos más por jugar la pelota que queda en la defensa Diego Costa hemos llegado a la primera mitad apenas 1 a 0 ha tenido una muy buena primera parte ha sido creo de lo mejor que le hemos visto en los últimos partidos ha hecho el gol y el equipo va ganando le quedan pocas fichas por mover ahora lo hace desde el banco volvemos a la segunda parte en este emocionante Stanford Bridge recibe y toca de nuevo buena la entrada la pelota sigue suelta ahí está el árbitro diciendo que es lateral Eden Hazard Rodríguez en tres zonas de peligro la devolución le va a pegar desde ahí es una sensacional tapada la pelota acabando en el campo y ahí tiro de esquina Víctor Moses se acerca zona de ataque no va a pasar nada con ese centro Rodríguez pierde la posición de la pelota ya recibió la indicación el cuarto árbitro se vendrá lo va a empatar ahora el arquero y una actuación brillante ahora se ve en el córner ahora vemos los tiros de esquina que se han realizado durante el partido esa pelota del arquero le queda todavía media hora el compromiso han perdido la posición de la pelota lleva la pelota zona de peligro pésimo servicio ha entrado con fuerza envía la pelota lateral pierde el control del varón lo tiene le puede pegar se viene el bombazo y este gol no va a contar la bandera levantada si señor viene el asistente acá está el porqué el árbitro levanta la bandera el árbitro la levanta justo en el momento se acerca y crea peligro la banda elevada no logra meter un buen cintro frente al arco toca toca tiki taca no hay espacio es que esto es lo más parecido a un buen fútbol le va a pegar no está para nada contento con ese disparo lo intentó que es lo importante pero mirá donde salió ¡Gracias! Eden Hazard Toca y toca por los costados Quieren buscar un espacio Pudo llegar el empate Ha estado formidable el arquero El balón que se escapa Y tiro de esquina Quedan 15 minutos en este partido Bueno la entrada La planta sigue suelta Pegadito por la banda Con algo no está a gusto El técnico visitante Cuando se escapa Rápidamente el árbitro Que frena las acciones Para que puedan atender al jugador Me parece medida acertada De su parte Que salgan las asistencias Porque ese jugador se duele demasiado Y es amonestado por esa falta Un cambio obligado Una lástima Ojalá que no sea nada grave Qué mala suerte con esa lesión Pero este partido debe continuar Y por eso el árbitro Nuevamente pone la pelota en juego Tiene que continuar el juego El jugador lesionado ya está fuera O se empiezan a poner las pilas O esta afición se va a ir del estadio Con una bronca impresionante Hay que tener en cuenta Que falta muy poco Para que termine el partido Van abajo del marcador Y yo lo veo bastante complicado De empatar Va con el zapatazo Y esa pelota Pega en el palo Y se mete Con el arquero vencido El palo era el último recurso Para salvar este equipo Y no jugó para el contrario Yo creo que merecido Del lado que se puso el palo Porque el tiro había sido impresionante Y con esto el marcador Está a dos goles a cero Víctor Moses No puede controlar el balón Romero Aquí puede haber una oportunidad Romero Qué buena pelota Le puso Ahí la puso Abajo Otro gol Y me parece que ya tienen El triunfo en el bolso Y si antes había Ventaja entre ellos Ahora se amplía Veamos de nuevo el gol Que acaban de convertir La diferencia es más amplia todavía Tres a cero Nathan Ake Transporta la pelota Zona de ataque Desde acá muy fácil decirlo Pero un poco de paciencia Señores Mandan pelotas al área Por gusto Sin saber qué hacer Posiblemente En algún pelotazo Vayan a tener Buen disparo Un amor Van a tapado Del arquero Pueden creerlo Otro tiro De esquina más Vayan a un número Cuatro Se acerca zona de ataque Esta pelota llevan bien y le pega Gigantesca atrapada de este arquero Están ganando fácil la pelota El árbitro que señala el final de este partido 3 a 0 Siguen adelante Mario en la copa Sí, pero cuidado, no hay que dormirse en los laureles Será interesante ver como los medios lo califican el día de mañana En los periódicos que salgan a circulación Pero seguramente ha tenido una nota por encima del promedio Bueno, sí, tiene que estar contento Ha hecho un gol, el equipo ganó Vamos a perfectarlo Tiro de esquina desperdiciado ¡Gracias! 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 ¡Gracias!